Los 5 sitios web que están revolucionando la educación online Y como número 1, Be A Lab Una fundación increíble que imparte cursos de una gran calidad educativa Ya que cuentan con laboratorios científicos En los cuales psicólogos, antropólogos, pedagogos, biólogos y neurocientíficos Se unen para poder descubrir cómo aprende el cerebro Y así enseñarnos de una forma realmente revolucionaria y efectiva Y no solo te enseñarán conocimientos técnicos como neuromarketing, marketing digital Neuropublicidad y ventas Sino también comparten cursos diferentes como meditación, respiración, nutrición, coaching y liderazgo Lo cual hace a esta fundación una plataforma realmente completa Donde sus estudiantes podrán llegar a ser personas realmente más felices y más prósperas Y como número 2, Duolingo Duolingo es uno de los sitios más increíbles de la educación online Estudios de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Carolina del Sur Te mostraron en un estudio que una persona que estudia 34 horas en Duolingo Aprende exactamente lo mismo que otra persona en un semestre universitario Y no es de extrañar, la meta de Duolingo es enseñarle a millones de personas un nuevo idioma Mientras ayudan a traducir internet de una forma completamente personalizada Gracias a su increíble tecnología que les permite ajustar a las lecciones Acorde al comportamiento de cada estudiante dentro de la aplicación Como número 3, Codecademy Codecademy es una increíble plataforma que te permitirá aprender más de 12 lenguajes de programación De una forma totalmente revolucionaria y diferente Ya que no te enseñarán a programar a través de un video de forma aburrida Y donde no existe ninguna interacción Sino más bien Codecademy te enseñará a programar a través de lecciones En donde primero te presentan breves definiciones Y luego indicaciones de un pequeño ejercicio en su consola Y hasta que tú no la puedas resolver No podrás pasar a la siguiente lección Y como número 4, Platzi Platzi es una grandiosa y revolucionaria plataforma de aprendizaje online Con oficinas en el mismísimo Silicon Valley Que imparte cursos de programación, marketing digital, diseño y negocios digitales Platzi ha logrado lo que ninguna otra plataforma de aprendizaje online ha hecho Lo cual es hacer que hasta el 70% de sus estudiantes inscritos terminen sus cursos Y no es de extrañarse, Platzi no solo es una plataforma de cursos Sino más bien es una familia, una comunidad, un estilo de vida Del cual todos sus estudiantes disfrutan Ah, ¿quieres saber más de Platzi? Bueno, pues te contamos que Platzi al estar en Silicon Valley El lugar en donde se crea la mayor cantidad de tecnología digital en el mundo Les permite crear cursos verdaderamente actualizados Y enfocados en lo que verdaderamente quiere el mercado Además, los profesores de Platzi no son solo docentes Que se dedican a enseñar solo esos temas Sino más bien los profesores de Platzi Son los mismos profesionales que se encuentran Trabajando día a día en el crecimiento y el desarrollo de la industria digital Llegando a tal punto que hasta sus mismos inversionistas y fundadores Son los que imparten los cursos de Platzi de negocios online Y como número 5 Actívate Actívate es una plataforma gratuita de competencias digitales Siendo esta una iniciativa de Google junto a universidades europeas Con la intención de poder mejorar y expandir la formación digital en las personas Acá podrás encontrar cursos de marketing digital, comercio electrónico, transformación digital para el empleo, desarrollo web y de productividad personal Todos estos siendo certificados por Google y universidades de España Y bueno esperamos haber despertado en ti las ganas de ir y visitar estas increíbles plataformas Y puedas inscribirte a esos increíbles cursos Y poder gozar de las bonitas y hermosas oportunidades que nos trae hoy internet Así que nos vemos a la próxima No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Y suscribirte a nuestro canal de YouTube Y comentarnos si ya conoces alguna de estas plataformas Y cual ha sido tu experiencia en ellas Esperamos que puedas compartirlo con todos tus amigos Para que muchas personas se enteren de estas increíbles oportunidades ¡Suscríbete al canal!